A poquito más de 48 horas de que nuestra selección nacional de Guatemala dé apertura al grupo de Nations League enfrentando a Martinica como local, la pregunta es ¿Cómo luce la gramía del Doroteo Huamuch Flores? ¿Cómo luce? ¿Será que luce como Atena le gusta? ¿Será que luce a conforme Atena lo ha pedido últimamente? ¿O está tan mal como lo vimos la última vez en algunas imágenes cuando se prestó el estadio para un amistoso de veteranos? Primero que nada déjeme decirle que la gramía del Doroteo ha estado en constante mejoramiento, eso sí, y algo que ha beneficiado fielmente es que se ha dejado de tener actividad en aquel recinto, no juega ningún equipo internacionalmente en aquel lugar ni tampoco comunicaciones funge como local en ese recinto deportivo, entonces la pregunta ¿Ha mejorado la gramía? Pues les dejo esta foto a continuación y ahí se la pedimos prestada a Carlitos Marín de Ciudad Deportiva, para que ustedes puedan ver cómo es que está la gramía del Doroteo Huamuch Flores, también les dejaré otras imágenes que hemos podido tomar por ahí en donde sin duda alguna nos hemos dado cuenta que ha estado mejorando la gramía del Doroteo Huamuch Flores y es una gramía buena, mejorada y sobre todo está lista para poderse usar en un 90% tanto para el partido del 5 de septiembre como para el partido del 9 de septiembre ante la selección de Costa Rica. Ahora bien, ¿qué recomendación dio la Federación Nacional de Guatemala ante el uso que se le dará a la gramía a la persona que la está cuidando? Número uno, que después del partido no hay actividad ninguna de la gramía del Doroteo Huamuch Flores. Número dos, más allá de que no haya ninguna actividad, se recubrirá con una lona especial lo que es la gramía del Doroteo Huamuch Flores para que o por si hay alguna lluvia que no sufra de saturación de lluvia lo que es el suelo. Y como recomendación número tres, que más allá de estas dos recomendaciones, la más importante es que se pueda tener una buena calidad y control de mejoramiento de baches. Así lo dijeron ellos, que seguramente cuando se hacen hoyos por los tacos o los tachones de fútbol, que se puedan empezar a mejorar desde el día uno para que ya llegue el 9 de septiembre y esté en este mismo estado la cancha y no la encontremos en un estado donde podamos pensar que no se ha mejorado nada. Así que buenas noticias, por lo menos Tena puede estar tranquilo en ese sentido, los jugadores también pueden estar tranquilos y sobre todo la afición, incluyéndome a mí, que hemos venido pidiendo desde hace tiempo un mejoramiento en la gramía, pero sobre todo para esta competición, que es la competición más inmediata desde hace unos meses que tiene Guatemala. Y les recuerdo que de fase de grupos estos eran los únicos dos partidos que tendrá nuestra selección nacional. En el siguiente mes nos tocan dos partidos contra Guyana y Costa Rica, pero es allá de visita. Así que primero que nada, gracias por haber estado en este video. ¿Qué les parece lo de la gramía? Están contentos tanto como yo porque yo sí que estoy feliz. Esto permitirá sobre todo un buen desenvolvimiento del fútbol. Y bueno, a esperar que nos tiene este partido de Guatemala contra la selección de Martinica, que ya les dije, vayan a ver el último video. No es un flan, tiene europeos. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. Y mi gente, nos vemos hasta la próxima.